Y esto empieza lo más emocionante Mucha ropa Está más buena la perreta, no la suelte Y sigue la fiesta Saludos para mí a Chloe Y a su primo Yanni Aplausos, aplausos Fuerte, fuerte el aplauso para Chambelán Yanni Y para su pareja, la princesa Lía Chloe Fuerte el aplauso, señoras y señores Aplausos Aplausos Echa el ochentito Vuelta, vuelta Aplausos, aplausos Y eso es lo hermoso de la infancia Fuerte, fuerte el aplauso para esas dos parejas Allá para... Mira...